en el vídeo de hoy llega el turno para conocer la incubadora que estamos usando desde hace ya algunas semanas un poquito más a fondo y hoy nos vamos a detener en sus componentes ya que la hemos tenido durante algún tiempo funcionando con temperatura con incubaciones y demás pues llega el momento ya que tenemos un rodaje con ella de ver la disposición de los componentes que trae y hablar un poquito acerca de ellos y la disposición en este modelo de incubadora y para comenzar tendremos que decir que es una incubadora que se parece mucho muchísimo por la disposición de todo a la que nosotros solemos hacer del tipo casera sobre todo las primeras con la que comenzábamos en nuestro canal principal no me refiero a todo el equipo en la parte de arriba y en la zona de huevos prácticamente ya nada no simplemente el agua teniendo siempre precaución de que los pollitos una vez que nazcan que salen exhaustos no se ahoguen porque se pueden ahogar en un recipiente de lo más pequeño que tú no te puedes ni imaginar pues teniendo en cuenta eso pues está todo controlado entre comillas porque ya después con la experiencia muchas veces creemos que lo tenemos todo bajo control y siempre pasa algo que nos ayuda a mejorar errores que nos ayudan después a seguir consiguiendo mejores resultados todavía si cabe pero en esta incubadora pero como veis lo tenemos todo bastante a la mano e incluso como decíamos el ovoscopio ya después en la etapa como veis pues en la etapa tenemos este habitáculo que esconde todo lo que es el ovoscopio termostato y demás y aquí tenemos fijaros el ventilador y la fuente de calor que es una resistencia flexible de silicona la mayoría de las incubadoras comerciales que encontramos de este tamaño ya lo habéis podido comprobar también en las que llevamos repasadas hasta el momento aquí en nuestro canal suelen tener resistencias de estas rígidas pequeñitas de aluminio no encapsuladas en aluminio esta no está como veis es una resistencia pequeñita de silicona que tendrá en torno a 15 20 vatios porque si tiene de consumo total unos 30 pues evidentemente algo se lleva el ventilador poquito y otro porcentaje también todo el dispositivo que tenemos aquí mayormente el termostato como digo es la parte de ventilador y la parte de resistencia de silicona y aquí en la parte de arriba de la tapa tenemos una rendija que si la movemos podemos abrir o cerrar a nuestro antojo la entrada de aire pero es un aire forzado porque cae justo detrás del ventilador vale aquí lo tenéis aquí dependiendo del sitio en el que estemos ubicados dependiendo de la zona si es una zona con más altitud con más humedad relativa con menos humedad relativa nos da un poco de juego para controlar sobre todo la humedad relativa también la temperatura pero sobre todo la humedad relativa vale ya después como dije anteriormente el motor de volteo va conectado con el cable que trae a la tapa y la verdad es que este tipo de volteo pues ha ido bastante bien pero ya hablaremos más detenidamente de todo lo que nos ha ocurrido o lo que nos puede servir para mejorar las ventajas e inconvenientes que tendremos en el vídeo de otra semana la rejilla pues una rejilla que es bastante grande lo que es el cuadriculado porque para especies como de gallina de perdiz de ese tamaño aproximadamente no vamos a tener problemas pero si incubamos especies ya más pequeñitas hablo de especies como por ejemplo codornices la codorniz china ya no ni te cuento porque es una especie más pequeñita tenemos que estar atentos para que no se caerá la parte de abajo a la parte donde está el agua no que es otra cosa importante por eso digo que la distribución de los componentes pues pensando en este modelo para no hacerlos más grande todavía si cabe pues por eso tiene fuera de la caja el motor vale con una prolongación de un pequeño sinfín que va a ser que giren los rulos pues con esto por pequeño que sea el motor se consigue que ya digo que el montaje sea pequeño para la capacidad que tiene porque si a la incubadora le quitamos la fuente de alimentación y sacamos este alimentador a 12 voltios que ya conocéis y le sacamos también pues el motor todo este espacio de más que conseguimos para tener una mayor capacidad de 12 a 15 huevos esto pues nos sirve para conocer un poquito más la distribución de los componentes en el interior de nuestra incubadora automática tiene un porteo automático bastante singular y repito en lo que al montaje se refiere del ventilador y la resistencia de silicona en estos casos muy muy parecida por no decir igual a lo que nosotros venimos haciendo en el tema de incubación casera y aparte con el orificio que tenemos aquí en la tapa y estos que tenemos aquí abajo que nos sirve para recargar agua con el bote pues nos sirve también de renovación del aire interior entrada de aire fresco por aquí en la parte de abajo y salida por la parte trasera del ventilador y por la parte trasera del ventilador y Gracias por ver el video.